Porque a veces podemos... Ay, no me gusta tu comportamiento de tu aneja o de fulanita o de aquello, pero desde cuando van avanzando los días, te das cuenta que las cosas no son... ¿Tú estás tomando más en Pablolandia? Sí, es que no. Las cosas no son como a lo mejor pudimos haber pensado. ¿Ibas a ir tú haciendo eso? ¿Y te das cuenta? ¿Quieres ir? Ay, no, metí la pata. Pero si hay alguien que sí repetía y repetía y repetía y repetía, ¿y tú sabes? Ay, manita. ¿Mm? Me da mucha tristeza. ¿Qué? Le estoy llorando, estoy pidiéndole mucho besito que esté bien. Yo también le estoy pidiendo mucho besito. Ojalá que esté esperando a la del otro lado. Sí, porque todos tenemos el derecho a equivocarnos. Una, dos, hasta tres. Sí. Pero no vuelvas a equivocarte tantas veces. Con la misma opinión, la misma opinión, la misma opinión. Sí, pero esto lo tienen que hablar entre... ¿Ya? ¿Ya se están las muertas? ¿En la calle de Aluncio? ¿Y lo vemos? Voy a ayudar. Si tiene una duda, pues que se lo diga. Y ya, listo. Sí, porque cuando tú no conoces a alguien, tú puedes decir, ay, me parece esto. O hasta, pasan dos días, sigo pensando lo mismo. Pero después, cuando más convives, no, me equivoqué. La cagué. Y me dijo eso. La cagué. O sea, como seres humanos tenemos derecho a eso. Pero... Pero... Es... Le daba, y le daba, y le daba, y no paraba, y no paraba, y no paraba. ¿Me entiendes? Tú me entiendes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. Gracias.